Hoy les voy a contar de qué trata este capítulo y como dice el dicho, yo les cuento de qué trata esta parte y si les gusta lo ven con la imagen en el canal de ello porque no puedo mostrar la imagen acá por copyright. Sabiendo eso, comenzamos con esta parte. La familia de Dulce van a un campamento y la hermana de Dulce busca a Julie y a Néstor. Unos rateros se meten al campamento a escondidas de la familia. Mientras tanto, Wendy y Néstor caminan por el campamento y Wendy discute con Néstor por tratar mal a la hermana. Los rateros aparecen en el campamento y le quitan la vida a Dulce. La policía aparece para investigar los hechos. Wendy regresa a México con el padre y se apoyan para salir adelante después de la pérdida de Dulce, madre de Wendy. La hermana de Dulce la extraña y habla de ella con el padre de Wendy. Bien, le está costando la pérdida de la hermana pero en realidad lo que quiere es meterse con el cuñado. Bien, cuando le quitaron la vida a Dulce al parecer la hermana como que quería meterse con el novio de Dulce y podría tener algo que ver con lo que pasó ahí. Bien, les voy a contar de que termina todo esto en la parte 2.